¡Suscríbete al canal! Simplemente quería decir que escribí por eso que contaban, me di cuenta de que a veces llevamos toda la vida al ser humano dejándonos por eso, porque no nos dejan querernos, por raza, por sexo, por nacionalidad y ya no puede ser más. Entonces, esto es una canción que he escrito, que escucharéis dentro de poco, espero. Estamos ahí trabajando, el señor Kim y yo, con más, con todo el equipo. Y voy a cantar un poquito, simplemente por eso, porque siento que, de verdad, de alguna manera debo muchísimo a historias que me han pasado en esta tierra. Y no me puedo ir por si dejar un poquito más de mí, si ya me caigo aquí en el piano, porque sé que ya no es el final. Gracias. 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 Gracias.